Hola que tal amigas y amigos Bienvenidos a un nuevo video Y hoy estoy muy contento ya que llegamos a sacar el canal A la cantidad de mil suscriptores Les quiero dar las gracias Ya que todo esto no seria posible Sin ustedes Y pues bueno han apoyado mucho el canal Desde que inicio, desde que no ponen tablaturas ni nada Hasta la fecha Que ya mas o menos lo complemente Con todas las cositas que he ido metiendo Muchas gracias por todo a cada uno de ustedes Y pues bueno espero que sigamos creciendo en el canal Y bebida mas canciones Poco a poco las iré haciendo Igual ya muchos ya les hice sus canciones Que me pidieron Y pues nada Primero les voy a dar un recorrido pequeño Por mis redes sociales Y después les dire de que va a consistir el video Para el especial de mil suscriptores Asi que vamos alla Bueno pues aqui estamos en mi canal de youtube Como pueden darse cuenta Y pues bueno voy a entrar en un video cualquiera Para que vayan checando Puede ser cualquier video que ustedes esten checando Para sacar el tutorial Y pues bueno por ejemplo Acá ya tengo todas las pestañas abiertas Para que puedan verlo de manera mas rapida Ok Acá tengo el video de amor completo Del tutorial Y pues bueno Acá se van abajo Y acá en la descripción Le ponen mostrar mas Y pues bueno Acá como pueden darse cuenta Tengo varios links Voy a abrir primero el de canal de covers Acá está Le dan en el link Y pues les voy a abrir Mas o menos una ventana Parecida a esta Ok Pues este es mi otro canal Por los que no sepan Acá subo todos los covers Que voy haciendo Tanto de tutoriales Como de canciones normales Ok Por ejemplo Ana Demola fuerte El tutorial que hice Pero el cover Como yo la toco Toda la canción De principio a fin Ok Y por ejemplo Acá la dosis perfecta Pues que no tengo tutorial Pero pues Hice el cover Y así Pueden darse una vuelta Por este canal Si les gusta Pues se suscriben Y pues bueno Es por los que tienen alguna duda En el tutorial Pues acá la toco Toda la canción completa Dependiendo de La canción que quieran Y pues bueno Ese es uno Bueno Acá estamos otra vez En el de amor completo Bueno Otro de los links Es la página de Facebook Esta El anterior Fue el canal de covers Este Ok La página de Facebook Le dan click al link Y les voy a abrir esto Y pues bueno Acá está Mi página de Facebook Acá pueden checar Tengo algunas fotos Y acá voy subiendo los videos Y pues alguna que otra cosita Que pues Este Se me ocurre ¿No? También les invito Para que le den Me gusta a esta página Ya que a veces Subo cosas que no subo En el canal Y pues bueno Este También Para que chequen De que va a tratar El especial De mil suscriptores Por eso Les estoy diciendo Esto de las redes sociales Ok Pues acá está Mi página de Facebook Pues no tiene gran cosa Ok La pueden checar igual Y pues bueno Otra Acá vamos al video Y el otro El segundo es el Twitter ¿No? Acá está Ok Pues igual le dan al link Y les abre Esta pestaña ¿No? Y pues bueno Es lo mismo ¿No? Un poco de lo mismo De la página de Facebook Voy subiendo lo mismo Y pues es Para que sigan Y pues también Acá iré publicando cosas A lo mejor Cosas que no Que no pongo En el canal De YouTube Pero bueno Que acá pueden Informarse sobre el canal ¿No? Igual para que chequen Lo del video Insisto Ok Y pues bueno Ese es otro Y lo nuevo Que es esto Letra, acordes Y tablaturas Aquí Ok Esto es lo nuevo Que apenas lo hice Y ya lo implementé En todos los videos Que es una página Web Que yo creé Y pues bueno Le dan al link Y les va a abrir Una pestaña así Ok Si le dan a este Esta imagen Les abre el canal De covers Que ya vieron Si le dan a esta Les abre el canal De tutoriales Ok Y pues bueno Acá está la descripción Y pues bueno Acá en la parte izquierda Está inicio Que es donde estamos Ok Sobre mi Si le damos click Ahí es donde voy a subir Toda la letra Con los acordes Y las tablaturas De todas las canciones Que voy haciendo En el canal Ok Por ejemplo Acá en mi canal De YouTube Este Desde que comencé A poner tablaturas O sea Desde acá Cómo leer tablaturas Desde este video When you wear John, Bell, Cebos Todos, todos, todos Hasta el más reciente Que es Cómo tocar a Ana Pues ya Ya actualicé Esta página Y ya tengo Todas sus Letras y acordes Y tablaturas Acá en esta página Ok De todas Acá te los marca Con artistas Y pues bueno Este también El más reciente Por ejemplo El más reciente Fue de Ana Entonces acá está De Mon Laferte El anterior fue de Oyu De Dezela's Web Y pues aquí está Y pues así Y pues bueno Por ejemplo Pueden entrar a uno Voy a entrar No sé Al de Dezela's Web Y pues bueno Primero carga Y ya que haya cargado Pues Este Les voy a mostrar esto Una imagen La artista Y pues bueno Acá está Oyu La canción Que sea Y pues Mis dos videos Cómo tocar La canción El tutorial Y el cover Que es de mi otro canal Ok Y pues acá están Por ejemplo Dos archivos Puede ser solo uno O pueden ser Tres o más Ok Voy a abrir los dos Y pues bueno Solo dan clic Y ya no abren Están en PDF Y pues por ejemplo Este es De la letra Y los acordes Ok Aquí está Oyu Capo Séptimo traste Y pues bueno Aquí está La letra Y que Debes de ir tocando Y pues bueno Lo pueden descargar Igual O lo pueden tener ahí Por ejemplo Acá la tablatura Que son los arreglos De la canción De la canción Oyu Ok Y pues bueno Es Todas las demás canciones Es un poco de lo mismo En sobremiesta Ok Ahí están todas las canciones Desde que les dije Cómo leer tablaturas Hasta la fecha Y pues también es Un regalo Que les estoy dando Ya que todo es gratis Letra con los acordes Las tablaturas Todo es gratis Lo pueden descargar Los pueden ver Y pues bueno Esto sí Me puse al corriente En todo Y pues también Es como un regalo Por los mil suscriptores Que ya somos Ok Se pueden ir a contacto Y pues aquí Pues es para que Me puedan contactar ¿No? En su nombre Su email Y su mensaje Que quieran enviar ¿No? Acá A la página Si no Pues acá igual Está mi Twitter Mi Facebook Canal de covers Y el de tus tutoriales ¿No? Y pues bueno Eso sería Todo Así Bueno acá está otro El de cover Que es lo mismo De mi canal de covers Le dan click Y por ejemplo Acá les abre este Ven directamente el video ¿No? Los covers Ok Si están viendo Los covers Igual puede ser Lo contrario Abren acá Que acá dice Cómo tocar Amor completo ¿No? Igual mi página De Facebook Mi canal de tutoriales Ahora Y pues todo igual ¿No? Pero a la inversa Y pues bueno Y pues como leer tablaturas Eso está en todos los videos Y pues nada Pues eso sería todo amigos Pues ahora sí vamos con De lo que va a tratar el video especial De los mil suscriptores Muchas gracias Y pues ahora sí vamos a ello Bueno ahora sí les voy a decir En qué va a consistir el video Para el especial de mil suscriptores En el canal Pues bueno Voy a hacer un preguntas y respuestas Y pues puse Por eso les enseñé Mi página de Facebook Mi Twitter Para que ahí me hagan sus preguntas Voy a hacer una publicación En estos días Y pues bueno Ahí pueden preguntar Lo que ustedes quieran Sobre la música Sobre otras cosas Pueden poner sus preguntas También en este video Pueden poner sus preguntas Y pues escogeré Alatoriamente algunas Para contestarlas en el video Ok Pues bueno Pues nada Vayan a mis redes sociales Chequen la publicación Y pues esténse al tanto De todo Ya que ahí subo cosas Que a lo mejor no subo en el canal Y pues les pueden llegar Mis videos más fácilmente Así que bueno Eso fue todo Muchas gracias por todo otra vez Y nos vemos en los próximos videos